El presidente municipal de Tihuatlán, Veracruz, José Romero Alarcón, inauguró este 13 de enero del 2012 las instalaciones de la Casa de Salud en la comunidad de Chichimantla. Ante cientos de habitantes y acompañado por regidores, dijo que esta petición fue realizada desde su campaña, dando a conocer la cantidad de los recursos invertidos en esta obra, así como de su gran utilidad para la población. Quiero decirles que cuando me hicieron esta solicitud, de manera responsable la acepté, porque sé que es una obra que no beneficia a unos cuantos, sino beneficia a todo Chichimantla y a algunas otras comunidades que tengan la necesidad de acudir aquí a esta Casa de Salud a atender alguna emergencia. Le invertimos 454 mil 356 pesos con 60 centavos. Es lo que costó esta obra y pues beneficia a la población total de Chichimantla. Por su parte, representantes de esta comunidad mostraron su gratitud ante el municipio por este centro de salud. Sin embargo, hicieron la petición de los servicios médicos quienes atiendan a la población. La comunidad de Chichimantla nuevamente le reitera su agradecimiento, pues esta obra es muy importante para nuestra comunidad, ya que en esta ruta pues es la comunidad más grande. Entonces le agradecemos de antemano el edificio, pero también le pedimos pues que nos ayude con un médico. En respuesta a esta petición, Romero Alarcón dio a conocer que se tiene la posibilidad de contratar personal médico de la Universidad Veracruzana para cubrir las necesidades de salud de esta parte del municipio. Hemos hecho un convenio de coordinación con la UB para que cuando menos ellos nos asignen unos tres médicos que estén recorriendo las diferentes casas de salud del municipio. Son muchas, yo creo que tenemos 35 casas de salud. Desde Tihuatlán, informó Luis de la Cruz.